Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Migueliud Sandoval confirma a Telecaribe no haber pedido asilo político por parte de los Estados Unidos. Fiscalía presenta acusación contra el joven que incendió una vivienda en el barrio Punta Fría. Pobladores denuncian incremento en los precios de productos alimentarios. Una madre denuncia graves violaciones de derechos humanos en las celdas de la policía de Bluefields. Comerciantes de la feria esperan no tener dificultades debido a los tranques en su regreso a la ciudad capital. Ben Arbron Hoxson es acusado por el delito de intento de asesinato en contra del joven del barrio Punta Fría. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.